La jueza Naiko Coronado ratificó que Marcelo Bahia Odebrecht y Jorge Enrique Simóes Barata, ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht, serán interrogados en el juicio contra el expresidente Ollanta Humala, este lunes 7 y martes 8 de noviembre respectivamente. El anuncio llega luego de que el Ministerio Público Federal de Brasil informara que el acuerdo de cooperación jurídica con el Estado peruano en el caso de megacorrupción Odebrecht quedaría suspendido debido a una solicitud de la misma empresa. Ello había resultado en el aplazamiento de los interrogatorios de ambos exfuncionarios. Sin embargo, de acuerdo con la también presidenta del colegiado, la Fiscalía no ha solicitado reprogramar las audiencias de Odebrecht y Barata, por lo que no se determinará una nueva fecha debido a que los jueces laboran solamente con base a comunicaciones oficiales. Ambos deberán brindar su testimonio en el juicio contra el exmandatario por el presunto financiamiento al Partido Nacionalista. El juicio contra Humala Tazo fue retomado en febrero de este año. El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial, pidió 20 años de prisión para el exmandatario. Cabe resaltar que la primera dama Nadine Heredia también es investigada por presuntamente haber recibido dinero del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez para supuestamente financiar la campaña presidencial de su esposo en el año 2006. Dicho monto habría sido extraído ilegalmente del Tesoro Público de Venezuela. Esto informaron. La tesis fiscal sostiene que la expareja presidencial habría recibido además supuestamente 400 mil dólares de las empresas Odebrecht y OAS para los gastos relacionados a la campaña de las elecciones de 2011. Esto fue lo que informaron. Para cada día enterarte de lo que ocurre en Perú te invitamos a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un nuevo video te enteres inmediatamente de lo que ocurre en Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que piensas al respecto de estas interesantes noticias y también dale like a este video para así estar apoyando este canal. primero pero primero fue así primero